Primer bloque en contacto estrecho y como siempre el agradecimiento muy especial a todo el equipo que hace posible nuestro trabajo y también a la gente de Ozunlar y a la gente del nuevo Banco de Rioja que nos acompañan justamente auspiciándonos y haciendo un poquito más fácil todo lo que tenga que ver con la tarea periodística. No terminó la pandemia, está claro que es así, pero al mismo tiempo hay un montón de situaciones que van volviendo, si se quiere, a algún tipo de normalidad a partir de las habilitaciones que los gobiernos, tanto nacional como provinciales, van determinando. Uno de los temas que más expectativa ha generado es lo que tiene que ver con el turismo y este fin de semana largo La Rioja se vio, no digo desbordada, sí, pero con una presencia muy significativa de turistas y para charlar un poco de eso estamos en contacto con Raúl Aparicio, el contador Aparicio, que es director del Instituto de Economía y Administración IDEA-UNLAR. Raúl, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo te va? El gusto es mío de saludarlo, a vos y a tus audiencias. Arrancar preguntándole eso justamente, ¿no? ¿Cómo impactó este fin de semana en la provincia en términos de turismo? Bien, realmente fue un fin de semana bastante bueno para la provincia, ya que según los números brindados por la Secretaría de Turismo de la provincia, destacaron una ocupación hotelera del 100% acá en Capital y en el interior también, fundamentalmente en Chilecito, en Arauco, en Zambla de los Sauces y Chamical, mientras que en otras localidades como Villonión y Famatina superaron el 90%, con lo cual el total de plazas registradas en toda la provincia superan las 3.000 localidades. Así que fue un muy buen fin de semana para La Rioja, que en total, en los 4 días que duró el fin de semana, extra largo, ingresaron a la provincia alrededor de 10.000 personas, dejando una suma alrededor de 120 millones de pesos para la economía local, fundamentalmente en hotelería, gastronomía, comercio, estaciones de servicio, guía de turismo, etc. Todo lo que hace al movimiento turístico que, como bien decía, se está reactivando y fuertemente. Esta propuesta del previaje que hace el Gobierno Nacional, ¿está teniendo impacto por lo que ustedes pueden analizar? Exactamente, así es. Resulta de que prácticamente a dos meses de entrada en vigencia de esta segunda ya edición del programa previaje, el Gobierno Nacional anunció que ya son más de un millón de personas los que sumaron un beneficio, ya que reintegra el 50% de los gastos de hoteles, restaurantes, alquiler de autos, etc. distintas excursiones en los distintos lugares. Los datos oficiales indican que en los primeros 20 días de ponerse en funcionamiento esta segunda etapa del programa previaje, ya se cargaron facturas por alrededor de 17.000 millones de pesos, y que supera ampliamente los 15.000 que se ocupó en la primera etapa del periodo 2020-2021. Con lo cual está dando muy buenos resultados esta herramienta que puso en funcionamiento el Gobierno Nacional para reactivar el turismo. Raúl, ¿podemos hablar de que el turismo hoy ya está en niveles prepandémicos? Es decir, ¿hoy el turismo ya está alcanzando la cantidad de visitantes que tenía antes de la pandemia? Mira, prácticamente sí, se puede decir que justamente a partir de lo que se llevó a cabo en este fin de semana, que fue prácticamente una prueba piloto, realmente se está, y bueno, los incentivos que tenemos con el programa previaje, y la llegada un poco de clima ya primaveral, prácticamente ya tenemos el calor encima en nuestra provincia, bueno, realmente se está llegando a los niveles casi de la prepandemia. De hecho, en este fin de semana largo se movilizaron alrededor de, en todo el país, de 4 millones, más de 4 millones 250 mil argentinos y argentinas, que se movieron por distintos lados de las distintas plazas turísticas del país. Raúl, y en lo que tiene que ver con las ventajas y desventajas que La Rioja puede tener en esta nueva etapa que se viene, o en esta etapa de turismo en pandemia, ¿qué analizan ustedes, cuáles son? Mira, justamente en La Rioja se está implementando un programa que se denomina Movete por La Rioja, es un programa anunciado por la Secretaría de Turismo, y justamente un poco basado en lo que propone la Organización Mundial de Turismo, que fomenta básicamente el turismo local, el turismo rural, con lo cual La Rioja tiene muchas perspectivas de destacarse en este próximo periodo de verano para realmente reactivar todo lo que es la industria hotelera. Se están promocionando lugares que realmente antes no tenían gran promoción, sin embargo ahora, con este programa Movete por La Rioja, se busca reactivar todo lo que es el movimiento turístico riojano. Seguramente analizaron de que inclusive no solo personas de otra provincia, sino los mismos riojanos, no conocen todos los magníficos lugares turísticos que hay, entonces sacaron este programa Movete por La Rioja, y se está con muy buenas perspectivas para en esta temporada de verano. Raúl, lo último, agradeciéndole mucho el tiempo. La historia marca cuando la humanidad enfrenta determinadas crisis, pienso en la Segunda Guerra Mundial, a posteriori la economía tiene como una explosión de consumo, estos fenómenos donde la gente es como que tiene ganas de vivir, por decirlo de alguna manera, y sale a gastar mucho. ¿Imaginan que esto puede llegar a pasar? Sí, mirá, realmente acá hay que analizar un poco lo que vos planteas, el tema de las crisis, un poco ya, no digo salir porque no, obviamente la pandemia no concluyó, no terminó, pero se están dando algunos indicios de que por lo menos empezamos a terminar. Con lo cual, y más incentivado por las distintas herramientas del gobierno que está fomentando fundamentalmente estos servicios turísticos, yo calculo que se va a reactivar y se va a poner en funcionamiento todos los aparatos productivos, tanto de la provincia como a nivel nacional. Con lo cual, estimo que hay buenas perspectivas para el futuro, no solo en La Rioja, sino también en el país todo. Raúl Aparicio, director de Economía y Administración del Instituto IDEA de la UNLAR, muchísimas gracias por habernos acompañado. El gusto ha sido mío, ya sabe, a disposición cuando me necesite, y muchas gracias a usted y a toda la OIH. Un abrazo enorme. Ahí estábamos analizando lo que fue este fin de semana tan particular con todo lo que ha ocurrido alrededor del turismo y lo que se viene en materia de consumo y de gastronomía.